Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala que te saluda en la vuelta de Jesucristo. Yo quiero hablarle al evangelista Carlos López. Él puso un video dentro de YouTube donde dice que mira como ganan estos sacatrampas por difamar a los mismos del pueblo de Dios y son de la iglesia. Ganan bueno. ¿Tú te crees que en YouTube se ganan billetes buenos y que se ganan buena plata? Eso es mentira. Todos los que están ahí trabajando, tú dices que para YouTube, porque tienen video y porque están difamando al pueblo de Dios, que están sucesivamente ganando dinero para YouTube. Esa es mentira. Te voy a decir mentiroso porque tú estás tratando y dices, alerta. Tú estás tratando que el video tuyo coja a view, no me está mentira. Hay muchos que están diciendo, atiendan este video de emergencia porque va a ser quitado. Son mentiras. Otros dicen, oigan lo que les voy a decir, alerta, alerta, para que se vayan donde el video. Entonces, aquel corre para allá, para el otro bochinche. El otro corre para el otro lado, para el otro bochinche. Va para el lado de Montoya, para el otro bochinche. Va para el lado del lado de la Uabana, para el otro bochinche. Corre para el lado de Carili, para el otro bochinche. Va para donde David Diamond, para el otro bochinche. Ah, y se va moviendo de lado en lado, ¿verdad? ¿Y qué le gusta al pueblo de Dios? El bochinche. Entonces, estamos viendo YouTube. Vamos a hablar de YouTube. Entonces, este hombre que está hablando de YouTube es nuestro trabajador de YouTube. Es nuestro trabajador para YouTube. Uno puede hablar de YouTube porque no sabe nada de YouTube. Y si tú no sabes Carlos López nada de YouTube, sé, cállate. No metas mentiras para que el pueblo te atienda. Tú puedes hablar de Puerto Rico para acá, pero no te vengas a mentir mentiras de lo que está haciendo Garalí. O lo que está haciendo el Montoya. O lo que está haciendo Hugo Albano. O lo que está haciendo Pedro. Todo lo que están haciendo. Si ellos están ahí hablándose y matándose, no quiere decir que sucesivamente. Yo no estoy diciendo que estoy yo hablando de ellos en contra. Estoy hablando de que tú estás diciendo que ellos están dentro del internet tratando de que sus pedidos suban a un millón, a dos millones. Porque YouTube va a pagarles. Mira, ni en tus sueños. Yo llevo trabajando 10 años con YouTube y yo no gano nadita de YouTube. Porque no paga. Y con todo lo que hizo el Montoya que me tiró a ti. Te voy a decir a ti. Carlos López Montoya me tiró 23 videos en el piso. Me los quitó y le quitaron los anuncios. Entonces, imagínate. Ahora gano menos. Como 10 pesos. Mira, para ahí. Y tú te llegas con eso. Yo voy a pagar renta. Voy a comprarme un carro que me robaron el mío. Voy sucesivamente a viajar cuando me invitan a predicar. Porque los templos no me pagan los viajes para ir a predicar a otras iglesias. Nada de eso. Y tampoco me dan ofrenda. Entonces, sucesivamente me voy a comprar ropa. Y todo eso con lo que estoy ganando de YouTube. Que son millones. Que un hermano te dijo a ti que le dieron 400 dólares. Tiene que haber sido tremendo paquetero. Y si se los dieron algo, él hizo para que le dieran los 400 dólares. Porque todos los que trabajan en YouTube no son partners. Tenemos ahí uno que le llaman evangelista Dawi Polanco. La evangelista Naniche Rivera. Y otra mujer que se metió ahí. Que también le llaman a otra Nancy. Algo así. Y hay unos cuantos evangélicos que se están metiendo en los chanos. Hay una que tiene ahí un chano de dándole consejería a la comunidad de cristianismo. Y de cristianismo de consejería no tiene nada. Pero se lo está dando. Y esa también se volvió también un partner de YouTube. Y sucesivamente tiene que ser un partner. Para ser un partner no quiere decir que tú te metes en YouTube. Y cada video que tú tiras rápido te lo van a jarrar. Hay muchos en el pueblo de Dios. Pero, bueno, la evangelista Naniche Rivera trabaja en los púlpitos. ¿Verdad? Al trabajar ella en los púlpitos, ella le da los videos a YouTube. Y tú los coges y le pagas. Eso no lo voy a decir que es verdad. Tú estás rayo en eso. Mojando y te voy a dar. Evangelista Polanco viaja a los países. También coge la palabra. La predica y le trae los videos a YouTube. Y tú los coges y le pagas. Según sea los viewers que él coja. No todos y todos los viewers que él le dé la gana. Y cuando hace el chano y sucesivamente le da. Eso es lo que puede hacer. Pero no lo que tú dijiste que le iba a pagar por usted. Entonces, de que yo te diga. El chano mío. No me estoy alabando. Lo tengo ahí. Pero le doy la honra y la gloria de Dios. Por una cosa. Que no le he cogido nunca a Dios. Los púlpitos de las iglesias. Para treparme ahí. De santidad de Jehová. Para yo coger. Y ponerme a practicar. La sana doctrina. Y cobrar de YouTube. Ahora. Si yo iba a hacer eso. No me había venido al evangelio. No había venido a las cosas de Dios. Para hacer eso. De que yo hable cosas de. Y diálogo del evangelio. Y todo lo estoy haciendo. En mi casa. La carretera. Mira eso. Y no hay púlpitos. Y tú dirás. Esa no no predica nunca. Predico. Sí. Porque tengo muchos videos de predicación. Pero yo no soy. Yo no le voy a vender eso ahí. Están ahí guardando en la casa. Quieren ver. Vengan acá y veanlo. Ahora si hermanos me graban en las iglesias. Gloria a Dios. Porque me han grabado. O si tú es una iglesia. Para darte demostrar que tú estás en esa iglesia. Y te lo tiro ahí para que lo veas. Eso no es nada malo. Pero. Lo de predicación. Entonces. Si vamos a un templo. Y predicamos una predica. Y se la damos a YouTube. Vendimos el video. Ahí yo te voy a decir que sí. Tú estás bien. Tú estás bien. Tú estás bien. Ahí. Le vendemos el plato de linteja. Que tenemos. Por dinero. Se lo vendemos al diablo. Esto es que le entiendan. ¿Verdad? Y muchos dicen. No. Nosotros no hacemos eso hermano. Sí lo están haciendo. Lo están haciendo. Y eso te voy a dar. Carlos López. 100 puntos. Y te voy a aceptar lo que estás diciendo. Pero lo otro es mentira. De que todo el mundo. Está cobrando ese embuste. Yo te estoy diciendo los panes que están en YouTube. Esos son panes que están en YouTube. Como el pájaro ese que le llaman. El Marco Wynn ese. Está ahí. Y que también es panes. Porque Marco Wynn sucesivamente tiene la música. Y todos los que están ahí. Que se quieren hacer panes para que les haga YouTube. Por eso que cuando tú le coges un disco a Marco Wynn. O le coges un disco a Samuel Hernández. Que trabaja para Sony. Y sucesivamente. Que yo le cogí una vez una música. Me notificó el cabezón ese. Que tú lo ves. Llevando guitarra y cantando. Y que va a los hogares. Y son más sinvergüenza que nada. Porque tienen la música por dentro. Según él la toca. La tiene por dentro. Que dicen que saben. Pican y muerden. Y me notificó ese sí también. Entonces. Dicen que nos vamos con Cristo. Pero no sé qué rastro. Y no estoy criticando. Te diciendo lo que está pasando en YouTube. Entonces YouTube no es como tú te lo pintas. Para tú poder conseguir las placas. Tienes que tener como 10 millones de subscribers. Para recibir placas. Porque si no, no te las dan. Entonces si no tienes esa clase de gente. Que son subscribers. Y tiene esa cantidad. No te dan nada tampoco. Entonces los evangélicos tienen sus poetas. Tienen su evangelista. Y tienen su gente. ¿Verdad? A la evangelista Nanice Rivera. Tiene su gente. Ellas se van hacia del lado de ella. Y ella tiene su gente. El polanco tiene su gente. Todo el mundo tiene su gente. ¿Verdad? El chano mío. Tú ves que entran en el chano mío. Y se suscriben 5. Y van los mismos 5. Y se salen para afuera. Yo no sé por qué. Porque el chano mío es internacional. Y el chano mío no está de evangelista. No dice evangelista. Dice evangelista de Jolanda Sala. Pero es internacional. Que ahí no. No hay como dice por ahí. Ahí no hay este orgullo. Envidia. Egoísmo. Yo no tengo eso de que si yo soy más santa que nadie. Porque no lo soy. Yo cometo errores como todo el mundo. ¿Verdad? Y yo te estoy diciendo la verdad. Entonces el padre de toda mentira es Satana. ¿Verdad? Y vemos que muchos meten mentiras. Y dentro del internet está el mentiroso que hace orillas. Porque te coge. Y te dice. Mira. Este. Me. Alerta. Alerta. Esto está pasando en esta iglesia. Y todo el mundo coge. Y va a ver el video. Y ahí le dan un millón. Y él. Que bueno. Como están los subscribers. Mírame bien los subscribers. ¿Verdad? Por eso es que hay una pelea. Porque se han metido en el internet con el evangelio. El evangelio no está predicado para la sana. Están. El evangelio está predicado para ustedes mismos. Que están más perdidos que el mismo diablo. Sí. ¿Por qué? Porque se están matando. Entonces. Yo estoy diciéndole la verdad dentro del internet. No me la creen. Por eso que yo quiero explicarle a este. Que YouTube no le paga con el mundo. Y que YouTube no te va a dar a ti. Como dicen por ahí. Porque tú prediques lindo. Este. Te va a dar dinero. Eso no. YouTube no quiere saber del evangelio. Déjame decirte. YouTube. Los canales que más ellos se desenvuelven son con los canales de gay. Los canales que cuando ven que los muchachos jóvenes se ponen a hacer cosas bien tremendas. Se trepan en el bidding bien alto. Como tratando de matarse. Cosas así. Le encanta YouTube. Este. Canales de cantar sucesivamente. Que si se ponen papos de maquillaje. De comidas. Que la gente come mucho, 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 mucho. Y entonces le dan más. Las compañías le siguen mandando comida. Cosas así. Mira eso lo que hace YouTube. Porque la gente no saben de sobre todo lo que usted no sabe de sobre. Cree que cada uno. Cada uno que abre un nuevo evangélico ya le van a dar dinero a YouTube. Aquí no. Muchos le aconsejan cómo suscribirse. Ya el evangélico coge a buscar placa y todo eso. Y a buscar cómo suscribirse. Porque dice que la envidia más te revienta. Entonces cuando yo estaba dentro de YouTube. El palanco me vio. Rápido le dio envidia. Voy y aplicó. Más nada nadie si le dio una cosa. También aplicó. Y todo el mundo se metió. Pero para entrar tú a YouTube. Que tú sabes que YouTube no. Aquí está sucesivamente. Es una website. Pero el problema no es eso. Si tú quieres ganar dinero. Como tú estás diciendo. Tú tienes que coger y hacer tus videos. Tus videos es como los que yo he hecho. Que me ha sacrificado sudor. Porque lo he hecho. Me voy a la calle. Hago la voluntad de Dios. Pero no le robo a nadie. Y viene Montoya y me tumba 23. Entonces quiere decir que son menos egoístas. No quieren ni comer. Ni me dejan comer a mí. Ni quieren comer a ellos. Yo estoy viuda y soltera. Y necesito también la vianda. Para poder comer y mantener mi familia. Pero ellos me matan con lo mismo. Y no solamente él. Hay un chorro de cristianos que me tienen odio. Y se van a reportarme. Me siguen reportando. Pero yo le doy la honra y la gloria a Dios. Porque lo de reportaje. Si se lo voy a dar. Le digo Señor. Gloria a Dios. Porque me reporta. Gloria a Dios. Porque me odia. Gloria a Dios. Como estos pentecostales. Señor. Gloria a Dios. Así que yo le digo a Dios. Porque que voy a hacer. No me odian. Y eso es lo que hacen dentro del internet. Entonces yo tengo que glorificar a Dios. Por las pruebas. Por las malas. Por todos los malos. Que ustedes los pentecostales. Por odio hacen. Porque no son ustedes. Son el padre de toda mentira. ¿Quién es? Satanás. Es el que anda como león rubiando. Buscando. Estamos hablando de YouTube. No. Estamos cobrando. Yo no cobro nada. Ya no cobro nada. Ya Montoya me tumbó el dinero. Y yo no voy a pelear. Por eso. Porque el mal de todos los malos. Es mal dinero. Pero sí. Como dicen por ahí. Y me quiere acerrar hasta el canal. Y sigue buscándome más. Más falta. Porque él es perfecto. ¿Verdad Montoya? Y todos los pentecostales que están ahí son perfectos. Yo soy. Yo tengo defectos. Yo soy hija de un Dios perfecto. Pero con muchos defectos. ¿Tú me entiendes? El perfecto es mi Dios. Entonces. Me tienen odio. Y me están haciendo mal. Y se meten dentro de las redes sociales. Para matarme. ¿Verdad? Pero no importa. Me insultan. Me dicen palabras feas. Brujas. Bien. Dios mío. Por eso en los comentarios. Tuviste que eran cerrados. Porque no había una palabra. Dulce. Linda. Ay Dios la bendiga. Cierva de Dios. No. Mira. Que el diablo te lleve satánica. Mujer del diablo. Yo dije. ¿Qué? Hijo del diablo. Y tú. Pero eso eran palabras. Mira. Esa mujer está loca. Mira muchacha. Vete al psiquiatra. Esas eran las palabras. Yo. Tú necesitas psychiatry. Yo. Yo. Escucha. A la mujer. Tú necesitas psychiatry. Eso era lo que me decían. Listen lady. Listen lady. La mujer es santa. Tú necesitas que te lleven a un psiquiatra. La mujer es santa. Tú necesitas que te lleven a un psiquiatra. Estás loca. Entonces. Yo digo. Entre mi verdad. Ni siquiera. Te decían algo bonito. Y vemos que no me. Hay siervas. Dios te bendiga mucho. Siervas. Siga adelante. A las siervas que están por ahí. Siervas. Entonces yo es un animal. Yo estoy peor que un animal. Y todo el mundo me patea. A mí me estaba pasando como aquel hombre. Que. 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 El otro le decía. Yo. Yo. Yo que doy ofrendas. Yo. Yo que hago obras lindas. Yo que predico preciosos. Yo que hago todos lindos. Sí. Yo. 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 Yo soy grande. Yo te hago todo señor. Y el otro señor. Tiene misericordia de mí. Señor. Tiene misericordia de mí. Señor. Tiene misericordia de mí. Señor. Señor. Tiene misericordia. Señor. No. favor porque es el otro porque eso lo que me hacen en youtube a mí entonces cuando yo veo alguien que habla de youtube y no está trabajando para youtube y está hablando que nos vamos no hablemos cosas que no son perdóname con todo respeto pero youtube no paga todo el mundo youtube es imposible para trabajar con youtube muchachos es imposible y más tuviera que una casa tuviera tremenda mansión y cosas y tú me está dando demasiado esa mentira esa mentira mira por cualquier vaina como es el dominicano y un poco un poco un deseado que hay un topar que apagamos los frikin a meses y los comercios son los que le están pagando al pueblo eso quiere decir que le apaguen los comercios y niña y a mí me estaban pero ya no hay nada aunque tú a ver alguno pero no hay nada porque yo no recibo nada yo no te metiendo mentira porque los mentirosos no entran una vez me mandaron un cheque como de 60 dólares no son un tan ago como ese es un long time ago y eso no hay muchos que en verdad le dan pero a mí no me dan nada yo tengo mira yo mi cámaras tengo las cámaras están rotas los palos donde van las cámaras se aparataron la cámara tuve como rañoso porque la cámara me la han reventado con más de 20 veces en la carretera cuando yo estoy grabando algo muy importante y la presión de la coraje pero yo me río de todo de todo porque el que hace más también recibe su merecido y vemos como la gente se llena la boca no puede venir un se mira hermana que no tiene una cámara yo lo voy a llegar a la luna o hermana usted no tiene una este computadora le voy a ayudar con una para que tenga una ap o cualquier cosa no tiene que ser apos pero puede ser no una vez estaba relajando haciendo un diálogo con la hermana nani se sirvió porque ella tiene unas cuantas computadoras y es bendecida pues de la bendición que ya te digo señor te toque también una poquita bendición a mí que yo no tengo ninguna se sirvió pero en el tiempo de antes pero eso no está ahora en el tiempo de antes los discípulos vendían la propiedad y le daban el dinero a los pobres hoy día si tú tienes dos carros chacho hermano yo no tengo carros porque yo no tengo el mío me robaron el mío haciendo la voluntad de dios mira chacho tú quieres que es lo mío dame tres mil pesos yo te doy mi carro verdad que sí porque hoy más está que hace orillas dentro de la casa de dios y nos vamos aquí que un rato si tú le pregunto a un impío afuera mira tú te quiere ir para el cielo el impío va a decir yo me quiero ir para el cielo sí y tú le pregunto a un cristiano tú te quiere ir para el cielo haciendo pecado y haciendo poca vergüenza sí porque nadie se quiere ir al infierno porque nadie quiere que el sol se queme por la eternidad y eternidad y eternidad y todo el mundo nos vamos por si va yo a un templo y viene uno que dice que predica la zona doctrina pero que ha jugado la iglesia más que que pero que tiene la cabeza y que está en content y que está contendiendo y yo voy bien siento una banca y se no la ponga a predicar porque chacha esa mujer somos una bochinchera porque tú le dice a la hermana que yo soy una bochinchera hoy yo la he visto en youtube habla de todo el mundo mira mi amor si yo hablo de todo el mundo de donde diablo que tú estás trayendo esas contiendas dentro de los altars y tú dices yo no traigo contiendas dentro de los altars y yo le digo al hermano carlos lópez no y cuando nos trepamos en el altar le decimos ver a tu Jezabel hija del diablo hija satánica tú que ande en faldas cortas prostitutas que es eso y eso no es contienda no y que crítica no es porque el bochiche no está en la calle el bochiche está en la casa de dios y por qué porque si bien un pastor y dice muchacho yo vi a la presidenta de las damas estaba metiendo caña como dicen todos boricua con aquel hermano que es el presidente de los caballeros si el pastor porque hay pastores que le gusta el chisme y viene el hermano no tiene que sonar tanto cuando ya la hermana coge ay tú subí de esto ay y empieza a buscar el teléfono como loca y como loca ay yo no consigo el teléfono ay yo le da el teléfono ay lo conseguí pero tú 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 halo sí muchacha tú sabes lo que pasó que pasó mira muchacha escogió el el presidente de los caballeros y se llevó a la mujer esa y barca me dio y el presidencia como yo está cumplió de ellos tiene como ocho y oh my god de verdad y no necesita el delirio el vocero nada de eso porque la hermana le informó todo el mundo y todo el mundo lo sabe y lo sabe hasta el presidente de los eeuu porque porque el bochincha está dentro de la iglesia el bochinchoso está aquí a su orilla los gentiles son unos bochinches no les gusta el bochinche porque tú tú te crees que el internet así todo debe ser gozado por el bochinche del mismo pueblo de dios porque le gusta el bochinche y ese demonio es el que está en la iglesia no es de saber que saber no es el demonio del bochinche y después decimos la condesa del bochinche la evangelista yolanda salamó la evangelista yolanda salamó el pueblo de dios completo porque están hechos unos bochincheros y están en la sana doctrina y sin santidad donde está tu santidad verdad porque la biblia dice ser santo porque yo soy santo como habla ser santo quiere decir que tú tienes que hacer lo que dios te dice que haga no estar bochinchándole a todo el mundo de tu prójimo porque dios dice que tú tienes que uno de los mandamientos que dios amarás tú a tu dios verdad que sí y a tu prójimo como a ti mismo pero eso no hay no y estamos hablando si tú vas a hablar de alguien dentro del internet y vas a hablar a favor de él o en contra tú tienes que saber que lo que tú estás hablando ahora el problema es que si tú vas a hablar de youtube de youtube tú tienes que trabajar para youtube tú no trabajas para youtube tú no hables de youtube pero si tú trabajas para youtube pues tú me puedes decir esa gente que están dentro del chano no están dentro de youtube porque están cobrando están dentro de youtube tú sabes por qué porque ellos quieren bochinchando y porque quieren pleito eso es sí y porque quieren seguir en pleito y entonces ellos quieren quedarse con el anticristo aquí abajo mientras ustedes se están matando la ciencia se está aumentando vemos que la ciencia se está aumentando y vemos que a un hombre le van a cortar la cabeza y se la van a poner el lómeta en baile de aquí para abajo no sé si ha ido el youtube mientras usted se está matando en internet con todo ya llegar alito al mundo se están matando en el internet mientras todos se están matando el hombre le van a cortar la cabeza como para diciembre para hacer un